Es pura suerte No se compare que porque llevan diez años haciendo ruido Se creen los reyes pobres están bien perdidos Porque resulta que el caballo sigue vivo Están delirando, también olvidando Que un bobo callao más poco se va notando Apenas gatean y ya creen que vuelan Respeten la escuela Que están es en párvulos No se por qué abrir tanto la boca Si ustedes son nada más fotocopias Unos pollitos que ni cacarean Y no respetan al que ya hizo la tarea ¿De dónde es que sale tanta gonorrea? Están delirando, también olvidando Que un bobo callao más poco se va notando Apenas gatean y ya creen que vuelan Respeten la escuela Que están es en párvulos No se por qué abrir tanto la boca Si ustedes son nada más fotocopias Unos pollitos que ni cacarean Y no respetan al que ya hizo la tarea ¿De dónde es que sale tanta gonorrea? No se por qué abrir tanto la boca Si ustedes son nada más fotocopias Unos pollitos que ni cacarean Y no respetan al que ya hizo la tarea ¿De dónde es que sale?